Lo siento mucho, me gusta este sonidito Hace tiempo no me dan pipi, borracho un pepino me metí Ey, que onda chicos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, a veces siento que ya he visto casi todo en TikTok y nada podrá sorprenderme Pero al parecer... Me equivoqué Porque divagando por el lado oscuro de los videos de TikTok Me encontré, según yo, a un TikToker al cual ya le habíamos hecho un video Pero cuando me di cuenta, no era él Así que entré a su perfil y me di cuenta que existe el clon del TikToker que se cree tierno Así es, el clon de Joshua Loza Baila, baila para mí Así que en este video hablaremos de ellos y la radiación de cringe que dejan en internet Así que por favor pónganse sus máscaras anti-cringe para poder seguir Pero primero, saludemos a estos miembros mama y simos Rafael Mendoza Nando Vela Franco Emanuel Y Axbol Uno Sam Bienvenidos a todos y gracias por volverse miembros Y si quieres ser saludado también Únete Está baratito Ahora sí, sigamos con el video Ahora sí, déjame tu like y comenta la cosa 4 existe Y suscríbete, que por el momento es gratis Ya sabes que puedes seguirme en mi Instagram si es que quieres estar al tanto de cuándo voy a estar subiendo videos Y ahora que ya sabemos que se duplicó el cringe, necesitaremos doble protección Así que... Doble protección Hermosa Y ahora sí a ellas les quitarán el cringe al final del video Ahora sí, no les quito más tiempo y empecemos con el video A esta altura, si tú ya eres uno de los veteranos en el canal, ya debes de conocer a Joshua Nosa Y si no lo conoces, te envidio bro, porque tu salud mental está intacta Pero para eso llegué yo, para poder cagarte esa salud mental bro Así que te lo voy a presentar Pues este tiktoker se llama Joshua Nosa Y es más conocido como la cosa 3 Igualitos Pues este tiktoker hizo algo que nadie más pudo hacer en tiktok Ah no mames, y qué cosa sorprendente hizo wey Pues creó un tren de baile súper complicado Aunque yo creo que el muchacho ya debe de haber cambiado y hace cosas diferentes en tiktok A ver, lo voy a ir a ver Ah no, sigue igual Y todavía no sabe ni ponerse la correa bien porque se le siguen cayendo los pantalones Este tiktoker también nos amenazó con que se iba a lanzar al mundo de la música ¡Oh! ¡Me amenazas! Porque hasta ya estaba practicando uno de sus temas Paró todo el día desilusionado Llorando toda la noche y ya parezco tabarao ¡Oh! Este tiktoker se lanzó al mundo de la música Pero se lanzó mal porque cayó del culo Yo solamente espero que esa canción no haya salido por el bien de nuestros oídos Oye wey, no te va a gustar lo que te voy a decir ¿Por qué? ¿Qué pasó? La cosa 3, sí llegó a sacar su tema wey ¡Ay no me jodó! Soltera, porque los hombres mienten Y yo también Paró todo el día desilusionado Llorando toda la noche y ya... Procede a irse épicamente de manera escaldada ¡Ay mis nalgas! Y sí amigos, así como explotó los audios anteriores que hizo También me disminuyó, que soy su género, que le me da lento Ahora está explotando su canción Si tú sabes que soy bien bandido Lo que sea yo me lo consigo Y bueno, ese es el TikToker Yo lo único que espero es que los próximos videos que él haga Simplemente sean mejores Tres ricos doritos después Yo conozco un par de ranitos que tienen su swing ¡Se espera Benzema! ¡Ay no mames! Dice tiraron mi celular y lo único que le tiraron fue la funda ¡No mames! Este es un celular y las cosas se tiran así ¡Valió verga! Chicos, no lo vayan a tomar a mal, eh Porque el celular ya estaba roto Ya me imagino a los haters diciendo ¡Ay no mames! Ese güey no es humilde para rompiendo los celulares Bro, el celular está roto ¡Chinga tu madre! Bueno, como decía, el men dice que le tiraron su celular Y simplemente era la funda Y más encima es indigna Bueno, y ahora que ya conoces todo referente a este TikToker ¿Tú crees que alguien quiera ser como él? Sí Ah, qué original ¿Y cómo se llama güey? Ah ya, sí, es súper original Porque su nombre es Joshuaanloza2 Y sí, es la mera copia Porque hasta el mismo baile hace Ey, pero así como lo ven Ya anda facturando Y haciendo sus canjes por cosas gratis La cara de la chica lo dice todo Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ahora solo imaginen que la chica haya pensado que era el original Y diga Wow, estos videos tendrán miles y miles de visitas Ya que Joshua, original Tiene casi dos millones de seguidores Y la chica seguirá pensando Ahora sí con estos videos que tendrán miles y miles de visitas Mucha gente vendrá a mi tienda Y es ahí donde comienza su segunda promo No mames, al menos corte ese audio del final, ¿no? No mames, pinche promo de mierda Y la chica después de haber grabado los videos Y haberle dado la ropa por la promo Se dé cuenta que el men solo tiene 3.000 seguidores Se reirá para no llorar Lo siento mucho, me gusta este sonidito Hace tiempo no me dan pipí Borracho un pepino me metí Ah no mames, discúlpenme Confundí de música Lo siento mucho, me gusta este sonidito Baby tú estás loca Si crees que va a volver a llorar Y como les dije Es la mera copia Porque así como el original está explotando su canción en audios Él también lo está haciendo Cállate mierda Bueno, espero que aquí se cumpla lo que dicen las mamás Ya que nuestras madres todas cariñosas nos decían Y si él se tira de un barranco Tú también lo haces pende... Así que si Joshua 1 se tira de un barranco Joshua 2 por favor imítalo tú también, güey Pero bueno chicos, en fin Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si es así Me pueden dejar su like Y comentar No mames, la cosa 4 existe Y suscríbete Que por el momento es gratis Porque así como hubo doble de cringe También tenemos doble de protección Así que bueno chicos Eso sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben, no olviden bañarse Hagan sus tareas Y ojalá Que no exista la cosa 5 Chau chau No, 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 no ¡Gracias!